Primero explicándoles cuál va a ser la metodología, qué temas vamos a abordar el día de hoy, los objetivos de esta conferencia. Antes de entrar en la conferencia para poder hablar específicamente del tema de migración como un proceso humano que es lo que vamos a abordar generalmente acá. A ver, en un principio voy a recoger todos los elementos centrales de lo que ustedes han trabajado, de lo que hemos tratado de venir tejiendo todos estos días con las lecturas, con los trabajos, con los videos. Luego pasaremos a hablar propiamente del proceso de migración. Vamos a abrir un tiempo específico para que ustedes puedan establecer sus preguntas o inquietudes en torno a lo que hablaremos. Entonces, finalmente tendremos unos ligeros minutos respecto, yo lo he denominado varios, para hablar el tema de los procesos, de las actividades, tema de la plataforma y de las calificaciones. Ya, eso compas. Entonces, bueno, como se había planteado, la idea central de estudio de acá son los derechos humanos, pero la propuesta que se ha dado es tratarlos desde una perspectiva crítica. ¿Qué significa esto? Que existen muchas maneras de abordar los derechos humanos, existen muchas teorías que cobijan a los derechos humanos, y una de ellas es la teoría crítica de los derechos humanos, ya, desde una perspectiva histórica de estos derechos. El que nosotros, desde el momento en el que iniciamos hasta el día de hoy, todos y cada uno de ustedes han plasmado en sus trabajos y en el foro un reconocimiento de una nueva perspectiva de los derechos humanos. Y eso ya es un logro para ustedes y es un logro para todos. ¿Por qué? Porque los procesos de formación o los procesos de capacitación de los derechos humanos, y que es lo que ustedes más adelante van a realizar como promotores legales, no es, vean, señoras y señores, aquí tengo un catálogo de derechos. No, sino es un cambio de perspectiva, en donde el ser humano, el ser humano desde su cotidianidad, desde su realidad, desde sus vivencias, desde su forma de relacionamiento con los otros, vive los derechos humanos. Nosotros tenemos que acercar a esos derechos humanos, esas conceptualidades y esas categorías, a la naturalidad de la dinámica humana. No podemos sujetarnos a un deber ser que establece tal o cual derecho. Y eso es lo que se ha logrado con cada uno de ustedes. Y miren ustedes, en cada uno de los trabajos que ustedes han realizado, desde el primer foro hasta el último foro, cuál es la lectura hacia ustedes y cuál es la lectura que tienen de los derechos humanos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no se queden en el discurso y para que tengamos claro que el sujeto de derechos es lo más importante acá. El sujeto de derechos es mucho más importante que el derecho en sí, el derecho como este conjunto de normas, ¿no? Porque el conjunto de normas puede estar bien escrito, el conjunto de normas puede estar sujeto a decisiones políticas, de actores externos, de actores externos, pero nosotros como sujeto de derechos humanos siempre vamos a estar en la centralidad de estos. ¿Ya? Veamos. Tengo aquí anotadas algunas ideas que he podido recabar de todo el trabajo que hemos venido haciendo y que sobre todo ustedes lo han hecho en los, en los trabajos, en las tareas. Ya tenemos todos claros y hemos abordado y hemos desarrollado que eso es lo más importante, la integralidad. Sabemos que existen las necesidades, las capacidades y las aspiraciones y las tenemos claras y las relacionamos con un derecho o con varios derechos y con el ejercicio en sí de los derechos humanos. Sabemos que requerimos de condiciones materiales e inmateriales, entonces ya no es suficiente que tengamos algo tangible para decir que nosotros ya hemos ejercido un derecho, sino que ahora desde esta noción de la integralidad de los derechos humanos ya todos tenemos la idea clara de que esto tiene que ser más completo. Nosotros en este estudio hemos ido más allá y eso ustedes tienen que estar muy claros que en el momento en el que ustedes trabajen como promotores legales deben considerar que no únicamente desde la dignidad, desde la igualdad, no únicamente a nosotros nos conviene hablar del ejercicio de un derecho como un tema de accesibilidad a un bien, de accesibilidad a un derecho, sino que yo requiero de estas condiciones que rodeen a mi derecho humano para yo hablar de un verdadero ejercicio de derechos humanos. Existe, por ejemplo, en comunidad, en algunas comunidades indígenas, lo que suelen hacer es ir y armar, por ejemplo, una cancha de fútbol y eso a nivel intangible, en el tema de la cultura y en el tema del relacionamiento es súper importante, ya es súper importante que tengamos un espacio que nos una como comunidad, que nos una en la localidad. Sin embargo, si regresamos a ver, tenemos una comunidad abandonada, sin agua potable, sin alcantarillado, sin una escuela, sin una docente permanente y así. Entonces, no podemos hablar de que ahí se ejercen los derechos humanos solo y únicamente porque se atiende al lado intangible, que en este caso es alimentar este relacionamiento cultural de quienes son parte de esta comunidad. Ya, como tampoco podemos hablar de una integralidad de derechos, sin un espacio está un hospital en donde sus trabajadores no están capacitados, no están bien remunerados y por ende no tienen una noción de derechos en el trato que tienen para con nosotros. Y así, analizando cada derecho, como alguien decía, tenemos que aprender a cuestionar todo lo que nos ponen enfrente. Y esa es la tarea como promotores de inyectar en la gente, de inyectar en los otros actores y ampliar la visión del ejercicio de derechos. ¿Ya? Seguimos. Se han topado algunos temas también en los trabajos alrededor de este tiempo y es el tema de los privilegios. Hemos constatado una vez que nosotros hacemos este diagnóstico de mis condiciones personales, hemos constatado que existen privilegios. ¿Pero qué es un privilegio? Es que los derechos se ejercen en desigualdad. Es decir, desde estos diagnósticos de ver cuáles son mis condiciones, de qué manera en mi barrio se están viviendo o se están satisfaciendo las necesidades, cómo están desarrollando sus capacidades, cómo están cumpliendo las aspiraciones. Desde estas primeras lecturas que yo he hecho sobre mi vida, sobre mi barrio, sobre mi espacio, yo ya me doy cuenta que la desigualdad es una forma real que existe, que está presente, no solo únicamente en mi vida, sino ya es parte de la gestión pública. La gestión pública atiende ciertos sectores, otros no los atienden. La gestión pública o el Estado está presente en algunos actores de algunas maneras y en otras, y en otros espacios es totalmente ausente. Los lugares privilegiados significa que gozan de mejores condiciones para ejercer los derechos. Un lugar privilegiado significa que se atiende a las condiciones materiales e inmateriales. nosotros debemos estar claros en estas lecturas para poder identificar en dónde están los privilegios, por qué este sector del sur tiene tales características, por qué este sector del norte tiene tales características. Entonces, el privilegio es una demostración clara de una desigualdad, de una gestión pública desigual, de un ejercicio de derechos desigual. Nosotros no anhelamos estar en un lugar privilegiado. Obviamente que quisiéramos la comodidad de algunas cosas, pero no, la reflexión es que nosotros no anhelamos estar en un lugar privilegiado, no anhelamos ese lugar privilegiado. Lo que anhelamos es que mi espacio y en mi espacio existan condiciones materiales e inmateriales, que mi espacio yo pueda desarrollar mis capacidades, satisfacer mis necesidades. Y es en donde se permita el cumplimiento y la concreción de mis aspiraciones. ¿Ya? Seguimos. algo súper positivo que en un principio compañeros y compañeras no salía de nosotros era el tema de la organización. Habíamos hablado en un principio que el sujeto de derechos en individual o en colectivo es titular de estos derechos humanos. ¿Ya? Pero lo estábamos analizando desde esta perspectiva individual. Ahora ustedes reconozcan que han logrado plasmar una nueva visión, una visión colectiva de los derechos. Entonces, este sujeto ya no se reconoce solo como individual, también se reconoce como parte B. y este parte B no únicamente es con mis pares migrantes, con mis pares venezolanos o colombianos o los que fueran. No. Este colectivo, este individual también se reconoce como parte de este nuevo lugar de arraigo, de este nuevo espacio que ahora es mío. porque, como ejemplo, yo como otavaleña, si me traslado a Quito, yo no pretendo relacionarme solamente con otavaleños para el ejercicio de mis derechos. Yo anhelo relacionarme con todos como una más, como un sujeto de derechos más y que me traten dentro de ese sentido y poder ejercer derechos en torno a las condiciones que tienen estos iguales y que yo merezco ¿por qué? Por la única razón, porque soy un sujeto de derechos y porque los derechos me pertenecen y como muy bien alguien lo decía y porque yo merezco, porque yo, desde mi dignidad, yo no tengo que rogar o pedir de favor que se me cumplan los derechos, sino que yo los tengo y necesito de estas condiciones y el único responsable es el Estado. Sí, pero como grupo humano también atender la corresponsabilidad que ya abordaremos más adelante. ¿Qué es lo importante de la organización? Lo importante de la organización es que yo tengo mayores posibilidades de incidir en algún ámbito de donde yo requiera obtener algún beneficio en torno a mis derechos. Si existe mayor organización, mayores serán mis niveles de incidencia. Existe un ruido por acá, no sé si es que está estorbando un poco. ¿Me confirman, por favor? Para ver si pueden bajar sus micrófonos, apagar sus micrófonos, por favor, mientras la vela habla, después cuando hablemos activamos. Sí, no, no, sino que el ruido venía de acá afuerita, justo creo que se les ocurrió construir algo aquí al lado, no sé, están con un taladro. Sí se escucha, pero. Sí, sí te escuchamos, dale. El taladro también un poco. Bueno, están trabajando. Ya. Entonces, entonces eso, entonces aterricemos a la evolución. Entonces, en un principio nosotros teníamos una lectura muy propia y regresarnos a ver hacia nosotros mismos respecto a cuál es mi ejercicio de derechos, a ver, tengo, no tengo condiciones, qué pasa con mi vida, ya, y esta mirada interna, esta introspección de poder evaluarme, me sirve para tener parámetros claros de cuál sería el ejercicio de otros, de otros actores, cuál sería el ejercicio, las condiciones de mi barrio, de mi espacio. Y como ustedes ven, vamos sumando lecturas. Cómo me he leído en torno a cómo yo ejerzo mis derechos, y lo siguiente es mirar a mi territorio, mirar a mi espacio. Pueden existir coincidencias desde lo que yo estoy viviendo con lo que están viviendo algunos, algunos compañeros, algunos vecinos, puede existir coincidencias. Esas coincidencias, la fortaleza de identificar estas coincidencias es que tenemos, así como tenemos objetivos comunes, tenemos problemáticas comunes. y de igual manera desde lo colectivo podríamos incidir en buscar propuestas, ver alternativas, estrategias en colectivo. ¿Ya? Pero también hay que considerar que van a existir muchas condiciones que no sean las mismas. Como decía una compañera en sus ensayos y desde el primer ensayo, decía, yo me he confrontado con esta tarea, tengo aquí anotado, yo me he confrontado con esta tarea porque yo creía que tenía ciertas condiciones para ejercer mis derechos, pero ahora me doy cuenta que no. A veces me siento privilegiada, pero en otras ocasiones siento que no estoy en igualdad de condiciones. Y es así. El sujeto de derechos, como les decía, hay que ver y tener muy claro el tema del poder. El sujeto de derechos tiene que ubicarse. Es decir, en este tipo de relación, yo dónde estoy. Yo soy la posible vulnerada en esta situación, esta persona o este ente tiene más poder que yo de incidencia. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el poder? ¿Dónde estoy ubicada? ¿Dónde está ubicada esta institución? ¿Existen posibilidades de incidencia en este ejercicio del poder? Entonces, como les decía, es una mirada. Es una mirada que me permite no solamente evaluar, sino que me permite también tener parámetros para que en algún momento cuando yo regreso a ver a mi territorio, cuando yo regreso a ver a otro espacio y a otros actores en torno a su ejercicio de derechos, poder decir, sí, es verdad. Esto yo tengo, esta persona no lo tiene. Y si es que ya hablamos como futuros promotores legales, eso es súper importante porque ustedes van a trabajar con gente diversa que tiene muchas condiciones sociales diferentes. Unos lo ejercen, unos no lo ejercen y ahí está su capacidad de lectura de estas condiciones de las personas con las que ustedes van a trabajar. ¿Ya? Entonces, el no generalizar, el poder ir más allá, el poder leer el territorio, el poder leer sus espacios y el poder leer también las condiciones sociales que tienen o no sus compañeros de trabajo. Como promotores legales, el trabajo no es individual, el trabajo va a ser colectivo. y son habilidades que van a ir desarrollando y por mi parte yo estoy muy contenta porque ustedes ahora ya tienen otra perspectiva de los derechos humanos. ¿Ya? Nos alejamos del ideal de los derechos humanos para poder entenderlos desde mi realidad, desde la realidad que yo puedo palpar en el barrio, desde la realidad que yo puedo palpar en los otros que me rodean. Ahora, como no estamos solos en este trabajo, como no estamos solos como seres humanos y nosotros nos hemos relacionado desde siempre y ahí está nuestra esencia también, los actores son importantes en este proceso. Si yo identifico que existen condiciones que no se han desarrollado y si es que estas pueden o no ser comunes, lo importante de esto es que existen varios actores que si es en el momento en el que yo puedo plantear mi estrategia o mi plan, existen varios actores que pueden o no incidir desde sus competencias o desde su rol en las actividades que yo pretenda realizar, en los cambios que yo pretenda generar, en las acciones que yo pretenda emprender. si yo no identifico bien a mis actores o si yo identifico de manera limitada, mis opciones dentro de mi estrategia serán limitadas, mis resultados no serán los esperados porque capaz me olvidé de una autoridad y resulta que esta autoridad sí tenía competencia sobre lo que yo quiero resolver. será que en mi investigación mi investigación para identificar estos actores capaz se me pasó por alto alguien o algo y yo no tengo la posibilidad de trabajar o de establecer alguna estrategia con tal o cual persona. Voy a darle unos minutos a Rodri que quiere que quiere profundizar un par de temas te pido Rodri intervengas por favor. Gracias Bill. Quería retomar dos cosas súper importantes que ha dicho la Bel el tema de los privilegios. A ver se constata digamos que hay una asimetría es decir hay una desigualdad en que esas condiciones están o no están presentes en distintos grupos y es importante también como ir pensando por qué se dan esos privilegios ¿no es cierto? por qué es que los mestizos digamos comillas gozamos un poquito más de estas condiciones que los distintos grupos étnicos o por qué digamos la heterosexualidad está proclive a tener mejores condiciones que grupos diversos sexogenéricamente o por qué los locales tienen más condiciones que los grupos de movilidad humana o por qué la gente de la ciudad tiene más condiciones etcétera etcétera uno puede hacer distintas relaciones estas relaciones digamos de relaciones pares entre distintos grupos y uno puede observar ahí justamente las asimetrías y es que nuestras sociedades han construido todo creo que es importante comprender que esta asimetría no es natural es una construcción social y cultural porque digamos y Belia va a profundizar luego ya cuando se habla de la migración solo me danto un poquito es porque nos sustentamos de unas las diferencias se jerarquizan es decir unos se ponen por encima de otros por lo tanto gozan de esas condiciones de mejor manera digamos adultos niños quienes gozan de mejores condiciones los adultos los niños están para otras cosas están para obedecer etcétera etcétera están para medio sujetarse a los proyectos de vida del adulto y uno puede siempre estar viendo eso porque la sociedad ha construido unos ideales de ser y si sales de esos ideales de ser entonces quedas excluido de gozar mejor de esas condiciones sociales entonces creo que reconocer esas asimetrías es súper importante para los promotores porque la idea es poder trabajar trastocar esas asimetrías la ley puede trastocar pero no es suficiente ya velo ha venido insistiendo es un deber ser es un referente es un apoyo pero esas asimetrías están en la vida cotidiana y es ahí donde nosotros tenemos que laburar ya varios han dicho yo leo sus trabajos y varios han dicho chuta es una es una tarea titánica pero vamos para adelante digamos pero esa es la tarea de los promotores estamos intentando trastocar cultura ese es un tema que quería complementar a lo que dijo Bel y el otro tema que que también lo topó y quiero profundizar es este tema que ha salido desde el inicio digamos cuando nos preguntamos qué necesitamos para ejercer derechos y una de las cosas muy fuertes que salía era necesitamos informarlos y ahí queremos invitarles a que nos cuestionemos sobre esa sobre esa concepción si es que necesitamos realmente informarnos de nuestros derechos nosotros queremos invitarles a que lo que necesitamos informarnos son de procedimientos que las leyes nos dicen a ver si a mí me vulnera un derecho vea entonces yo tengo que irme a una institución tal y tengo que hacer ABC ok me informo de un procedimiento pero no tenemos que informarnos sobre nuestros derechos lo que tenemos por eso mismo el sentido de la primera tarea de identificar nuestras propias necesidades nuestras propias capacidades y nuestras propias aspiraciones y ver qué tanto estamos cumpliendo es decir qué tan presentes o ausentes están esas condiciones era para reconocer los que yo soy sujeto de derechos lo que dijo la Vélez es decir ser sujeto de derechos es ser portador y unas necesidades y unas capacidades y unas aspiraciones que necesito respectivamente satisfacerlas desarrollarlas y alcanzarlas eso es ser sujeto de derechos entonces lo que tenemos que digamos lo que para ejercer derechos lo que tenemos que reconocerlos es como sujetos de derechos justamente reconocernos portador de ello de esa integralidad no necesitamos informarnos o sea necesitamos conocer sin duda alguna las leyes cómo se regula tal cosa etcétera etcétera cómo tengo que acceder a la salud cómo tengo que salir etcétera eso sí tenemos que informarnos de los procedimientos pero somos portadores en cualquier lugar y todo mundo ¿no es cierto? y nadie tiene más derechos que otros y el tema de promover el ejercicio de los derechos y de apoyar a que la gente se reconozca derechos no es un tema por pena ni por lástima pobrecitos de ellos no, no es un tema de que el otro tiene dignidad tiene y necesita esas condiciones por dignidad como la película ¿no? que varios mencionaron esa parte final potente cuando dice ¿para qué diablos hace todo esto? bueno, para la dignidad porque en la película lograron conseguir unas condiciones y no solo una condición material para la vivienda si uno podría reflexionar a la película en la película había la necesidad de estar juntos de estar en comunidad era una era una necesidad intangible y entonces lograron cómo construir desde la organización esa condición y al final eso es la dignidad uno es digno cuando logra tener esas condiciones en la vida cotidiana ¿no es cierto? entonces esas dos cosas quería como complementar a lo que decía el tema de eso ¿no? de los privilegios que eso es una construcción social cultural y es de ahí donde tenemos que trabajar y el tema de la información entonces nosotros como promotores lo que tenemos que hacer es no llevarles información a la gente nuestro esfuerzo como promotores es que ellos que la gente en los territorios se reconozcan como sujetos de derechos entonces la intención de empezar por nosotros era ah yo soy un sujeto de derechos y tengo que trabajar también sobre mi proyecto de vida tengo que también exigir condiciones un montón unas estarán otras no y eso ese ejercicio que yo hice conmigo tengo que apoyar tengo que promover en los territorios con los que vamos a actuar ese par cosas compañeras compañeros ¿Vel? 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 ¿Ahí? 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 ¿Me escucha? Sí, sí, sí dale ahí Bel retoma entonces ya el tema perdón era para que no se escuche el taladro pero ya me silencié a ver compañeras y compañeros les decía que ahora vamos una vez que hemos hecho como este análisis macro de todo lo que hemos venido hablando de la evolución que ustedes han tenido en este proceso de aprendizaje y sobre todo esta evolución de cómo concebir los derechos humanos y todo con el fin de que ustedes se vayan formando como promotores como promotores legales una vez concluido esto vamos a abordar el tema la migración como elemento humano el objetivo de esto es que tengamos una noción de qué es esto de la movilidad humana cómo se relaciona cómo lo entendemos desde la concepción desde los derechos humanos desde nuestras vivencias y sobre todo aterrizar a la discriminación aterrizar a comprender cómo es esto de la discriminación como bien lo decía Rodri no es algo natural no es algo natural es una construcción y empezamos bueno la movilidad humana se refiere a los procesos concretos que cualquier persona familia o grupo humano realiza o experimenta sea para establecerse de manera temporal o permanentemente en un sitio diferente a aquel donde ha nacido o ha residido hasta ese momento esto no es nuevo la historia de la humanidad se basa en procesos de movilidad humana históricamente les puedo compartir aquí en Ecuador han existido un sinnúmero de oleadas de migración de ecuatorianos hacia Europa y se han suscitado en su mayoría por una búsqueda valiente de nuevas formas de convivencia entonces yo me observo veo que no tengo condiciones materiales para continuar en mi país es mi derecho de buscar otro espacio en donde yo pueda recuperar el contenido esencial para ejercer mis derechos ya para cumplir con mis necesidades para desarrollar mis capacidades y para concretar mis aspiraciones ya lo que debemos tener claro en el proceso de de movilidad es que no solamente es algo voluntario ya el proceso de movilización no solo es voluntaria también es forzada casi toda decisión de iniciar un proceso de movilidad humana se origina en una compleja y particular combinación de hechos voluntarios y de hechos forzados algunos procesos compañeros algunos procesos de movilidad humana tienen mayores componentes de libre decisión y en consecuencia pueden denominarse procesos voluntarios de movilidad humana y entonces yo yo me quiero ir no tengo una presión externa que si yo pudiese decidir yo me quedo acá pero no tengo unas condiciones que me empujen o que me lleguen a forzar en tomar esta decisión de movilizarme de mi espacio ya entonces simplemente yo no estoy presionada para tomar esta decisión sino que voluntariamente yo quiero movilizarme y por ejemplo ir a otro lugar específicamente para estudiar específicamente para trabajar en algo puntual entonces no tengo un elemento que que me me genere esta 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 presión que me genere este negativo ya como obligarme a a moverme de este mi que hasta el momento ha sido mi espacio en donde yo tenía proyecciones de desarrollar un proyecto de vida junto a mi familia junto a lo conocido y demás las razones para emprender este tipo de procesos son diversas ¿no? como les decía puede ser estudio puede ser simplemente porque yo quiero y punto pueden tener relación con procesos afectivos familiares pueden ser íntimos con procesos de realización personal mejorar el desempeño como les decía académico o laboral entonces esto parte de una motivación positiva que no se genera en torno a un contexto de presión sin embargo tenemos lo otro ¿no? estos están más influidos o incluso determinados por circunstancias ajenas a mi voluntad y en consecuencia se denominan procesos forzados de movilidad humana estos pueden estar relacionados con los cambios de las condiciones de vida que yo poseo como les decía no encuentro ya condiciones sociales en este mi espacio que me debía garantizar esto ya no las encuentro me veo forzada me veo obligada a movilizarme y arraigarme en otro espacio con el fin de que en este nuevo espacio yo pueda tener las condiciones para ejercer mis derechos ¿ya? pero como les digo la diferencia está en que aquí existe un contexto que me empuja a hacerlo y por eso se denomina proceso forzado de movilidad humana estos cambios pueden ser de carácter natural o ambiental o de carácter económico político un tema militar cultural violencia lo que fuera cambios que pueden aparecer de un momento a otro pueden ser coyunturales pero esto ya ha marcado mis condiciones para ejercer derechos y me empuja a buscar unas nuevas condiciones donde yo pueda ya saben desarrollar mis capacidades concretar mis aspiraciones satisfacer mis necesidades entonces estos cambios que aparecen de un momento a otro pueden ser agudos o pueden ser coyunturales o también se van instaurando y esto es importante se van instaurando progresivamente a lo largo del tiempo entonces ya son cambios ya no agudos o coyunturales sino que ya son crónicos o estructurales entonces ya vemos que mi espacio inicial originario de arraigo viene de manera estructural debilitando mis condiciones para ejercer derechos en todos los casos sea en los procesos voluntarios o en los procesos forzados de movilidad humana aunque las personas familias o grupos no deseen migrar se sienten forzadas de hacerlo para mejorar sus condiciones de vida por ejemplo en todas estas dimensiones si parten de mi voluntad o si parten de esta presión externa no existe no existe ninguna diferencia en torno a que este nuevo espacio de arraigo debilite mis condiciones por haberme movilizado puede ser voluntaria como puede ser forzada que aunque son diferentes mis puntos de partida en el momento de un nuevo arraigo las condiciones para el ejercicio de mis derechos tienen que ser garantizadas no es que tú porque eres voluntario no porque tú vienes de un proceso voluntario de movilización tienes mayores derechos que tú que vienes de un proceso forzado es más si hablamos de una protección y garantía de derechos quienes creen ustedes ya que hemos hablado de prestar atención el tema de la vulnerabilidad quien requiere reforzar sus derechos quienes creen ustedes que deberían tener una protección reforzada obviamente quien no contaba con que sus condiciones se agudicen entonces esta persona no contaba como no era voluntario no contaba con esta perspectiva ya de tener que salir de su lugar originario ya entonces como no contaba como se sujetó a un proceso de presión entonces esta persona obviamente requiere que se refuercen sus derechos lo que no está en discusión y no estará en discusión es que el estado de donde se encuentre el nuevo arraigo está en la obligación de generar condiciones para el ejercicio de derechos de manera igualitaria y con protecciones reforzadas para los diferentes casos vamos la mayoría de las veces este segundo tipo de procesos forzados está relacionada con la explotación económica psicológica y sociocultural es una contradicción al deber ser del cumplimiento de las obligaciones estatales muchas personas son obligadas a experimentar procesos de servilismo procesos que en su conjunto denotan vulneraciones de derechos ya estructurales ya porque esa es la realidad de los procesos humanos no se reconoce a la movilidad humana como un proceso natural sea voluntario o sea forzado no se lo reconoce como un proceso de movilidad ustedes van a tener en la en la en la siguiente en la siguiente tarea van a tener que analizar desde fuera cómo se ve al migrante y existe mucha mucha carga sobre cómo se le ve al migrante y en eso tiene que ver muchísimo los medios de prensa la postura política de los estados ya ideas que asumo que ustedes han escuchado que supuestamente los y las migrantes vienen a en este caso a Ecuador y restan las opciones laborales cuando las opciones laborales incluso están negadas para nosotros como ecuatorianos entonces son discursos políticos discriminatorios con una carga discriminatoria que lo único que hacen es reforzar y seguir negando que la movilidad humana es un proceso humano y como tal tiene que ser garantizado y protegido esto no es alentarles esto no es una charla motivadora esto es un deber ser y desde los derechos humanos lo es y no hay discusión lo que sí hay que discutir lo que sí hay que cuestionar son estas actitudes de discriminación que se plantean desde las políticas de gobierno y son las son estas ideas de discriminación que están arraigadas en el tejido cultural y es hacia allá donde tenemos que trabajar hacia allá donde tenemos que ir y atacar ya en el buen sentido pero hablemos del sentido como les decía en un principio la movilidad humana está relacionado con la historia humana no es de extrañar esta íntima relación entre movilidad e historia humana ya que parece estar arraigada en necesidades fundamentales de la especie es obvio si yo no encuentro condiciones que me permitan ejercer mis derechos yo busco opciones porque esa es la posibilidad que yo tengo como especie ya es de acuerdo con el enfoque de derecho esto es súper importante existe un enfoque de desarrollo a escala humana las necesidades fundamentales todo lo que nosotros hemos estudiado hasta el día de hasta el día de hoy es una necesidad de ser de hacer de estar y de tener como es natural y le pertenece a mi especie si yo no encuentro las condiciones en este espacio yo tengo el derecho la posibilidad de buscar otro arraigo en otro espacio si yo hasta el día de hoy en mi espacio tenía planteado un proyecto de vida si yo me traslado mi proyecto de vida obviamente que va a tener ciertos cambios obviamente pero eso no significa que mi proyecto de vida se acabó y que lo dejé en Venezuela o que lo dejé en Otavalo que lo dejé en el lugar de donde salí eso significa que mi proyecto de vida se modifica y se modifica para bien y se modifica para bien porque este cambio también lleva cambios pero no en el ejercicio de derechos sino en la forma como yo ejerzo los derechos entonces mi proyecto de vida no se paraliza y no se queda en el lugar inicial la única forma que puede existir que nosotros podemos percibir que mi proyecto de vida se puede ver frustrado y eso es un sentir porque somos seres humanos es el tema de la discriminación ya porque porque la discriminación es algo nuevo para mí la discriminación no la tenía antes de mi lugar de arraigo en mi lugar originario yo la tenía yo la yo la empiezo a vivir en este nuevo lugar y aquí es importante mencionar a a Bobio nosotros hemos escogido esta lectura para ustedes que en los próximos días ustedes ya la la revisará Norberto Bobio es Norberto Bobio siempre ha sido utilizado por abogados por sociólogos es una lectura utilizada con en algunos grupos interdisciplinarios porque él es muy claro y él aborda la igualdad y aborda la discriminación y él para graficar este proceso nos habla de las fases de las fases que se que recorre la discriminación como lo decía el Rodri la discriminación no es algo natural la discriminación es una construcción social y al ser una construcción social al menos como lo grafica pedagógicamente para comprenderla Norberto Bobio nos habla de tres fases primero se constata la diferencia es una constatación de hecho es lo que yo estoy percibiendo es lo que yo veo cómo se da la discriminación con el migrante se palpa primero la diferencia yo soy ecuatoriana tú eres colombiana ¿ya? yo ecuatoriana tú colombiano ¿qué existe acá? somos diferentes obviamente somos diferentes yo pertenezco a Ecuador tú perteneces a Colombia hay una diferencia pero esto no es lo negativo la diferencia existe y la diferencia está y la diferencia es parte del ser humano entonces Ecuador yo soy de Ecuador tú eres de Colombia palpo la diferencia esta es una primera fase y en esta primera fase no existe una carga discriminatoria es simplemente palpar la diferencia ¿ya? una diferencia innegable y que no está mal y aquí quiero ser muy enfática ser diferente no es algo negativo ser diferente no es un punto desfavorable ser diferente es parte de mi humanidad nada más pasamos a la segunda fase esta diferencia a estas diferencias ya se les añade un valor ¿ya? es un valor transmitido de manera acrítica desde las construcciones sociales desde los diálogos sociales desde las tradiciones desde estas construcciones de relacionamiento social que se da desde la familia entonces en una primera fase yo palpo la diferencia yo ecuatoriana tú eres colombiano en la primera fase en la segunda fase como añadimos un criterio de valor yo ecuatoriana estoy en una situación privilegiada tú colombiano como no perteneces a mi país estás en desventaja tú no puedes tener los mismos derechos que yo tengo porque tú no perteneces a mi país y yo ecuatoriana debo tener mis derechos y estos derechos solo son míos y empiezo a jerarquizar entonces esta diferencia ya se jerarquiza ¿ya? esta es una segunda fase y como les digo una vez que esta diferencia se jerarquiza palpo la diferencia esta diferencia se jerarquiza se lo hace a través de criterios a través de ideas preconcebidas ¿por qué preconcebidas? porque estas son construidas desde el tejido familiar desde el tejido social ¿comprendemos? entonces la primera fase palpa la diferencia esto no es nada malo la diferencia existe ser diferente no es algo desfavorable es parte de la humanidad la jerarquización en torno a estos criterios de valoración aquí empieza a construirse la discriminación en la segunda fase y pasamos a la tercera fase que es la fase del juicio en esta fase del juicio primera palpo la diferencia segunda jerarquizo esta diferencia y tercera como es la base en base de este juicio que se jerarquiza lo que sucede es que todo el sistema empieza a responder a este juicio de valor que yo ya hice ah entonces como los ecuatorianos tenemos estos derechos y como nos pertenecen y como estamos en un lugar privilegiado y como somos los dominadores y como no aceptamos la diferencia entonces nosotros sí podemos sí podemos ejercer derechos sí podemos tener condiciones para ejercer estos derechos y por el otro lado tú colombiano como no eres parte de mi país tú no tienes derechos tú no tienes derecho al trabajo con las mismas garantías de un ecuatoriano tú para ingresar acá tú no eres un ser humano tú eres un colombiano tú eres un ajeno a mi localidad y como eres un ajeno a mi localidad tú no tienes los mismos derechos que yo tengo como ecuatoriano ah y no solamente eso como el sistema responde a esta jerarquización se fue Bel están compañeras compañeros compañeros están sí sí se congeló la imagen se me escucha sí 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 dale Bel dale dale retoma desde qué momento perdón me quedé congelada para retomar nada ahorita nomás dale nomás ahí allá chévere entonces como les decía entonces en esta tercera fase lo que sucede es que ya todo el sistema responde y empieza a actuar conforme esta jerarquización de la diferencia ya entonces tenemos políticas públicas que responden a esa jerarquización tenemos normas jurídicas que responden a esta jerarquización tenemos instituciones tenemos funcionarios públicos ya y también tenemos el tejido social que ya responde y se maneja y dinamiza todo su actuar en torno a la jerarquización y ahí tenemos ya todo un sistema de discriminación entonces como como tenemos tres fases en cual pensemos en cual creen ustedes o desde cual creen ustedes que deberíamos trabajar para deconstruir estas preconcepciones de jerarquización de la diferencia ¿no? estamos en una primera fase en donde nosotros visualizamos y en los procesos de movilidad humana esto sucede en los procesos de movilidad humana yo me doy cuenta como ecuatoriana que llega un diferente y a mí como ecuatoriana nunca me enseñaron ni en la escuela ni mis padres ni mis amigos ni en mi comunidad que los diferentes no tienen por qué ser jerarquizados al contrario lo que yo he visto en la televisión lo que yo he visto en medios de comunicación lo que yo veo de mis autoridades lo que yo veo de mis padres de mis vecinos lo que yo veo de la gente que me rodea en mi universidad es que la diferencia se jerarquiza y que todo un sistema responde a esta jerarquización ¿ya? eso a nivel de migrantes ahora la jerarquización se da como en un momento lo dijo el Ro la jerarquización se da también en relaciones de privilegiados y otros el tema de la o el adulto en relación con un niño ¿existe diferencia? por supuesto que existe diferencia existe una condición etaria innegable mayor edad menor edad hay una diferencia pero aquí en esta diferencia de una primera fase yo no jerarquizo solo estoy evidenciando una diferencia en la segunda fase como yo ya tengo yo añado un criterio de jerarquización como yo añado este criterio de jerarquización entonces yo digo los niños no están todavía formados ellos no pueden opinar porque no saben son pobrecitos ellos no tienen este nivel de desarrollo como nosotros los adultos entonces tú obedeces y yo mando yo adulto mando entonces no solo palpa la diferencia sino que ya tengo un proceso de jerarquización de esta diferencia ya son criterios que yo otorgo a esta diferencia y yo desde mi concepción de adulta le niego la posibilidad a este niño de agencia de autonomía y empiezo a guiar absolutamente todo no se come así no se dice así no se piensa así no se sienta así no eso está mal no te abraces con tu compañerito no 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 los niños no lloran no no compartas ah tienes un compañerito venezolano tendrás cuidado con tus cosas y empiezo 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 a construir empiezo a construir de este desde donde desde este espacio familiar entonces jerarquizo y que tenemos en el sistema mecanismos de participación en donde se tome en serio la voz de los niños y niñas no existe los derechos de las niñas y de los niños solo están en el discurso por eso compañeras y compañeros iniciamos este proceso de formación diciendo que conocer derechos e informarme de los derechos no es lo más importante lo más importante es tomar conciencia de estos procesos de construcción porque los derechos están como no estarán como los derechos se respetarán como no se respetarán y eso sucede con los niños como en la tercera fase yo ya tengo todo un sistema que responde a esta jerarquización pues las niñas niños y adolescentes no son considerados sujetos en los procesos de participación ciudadana porque pobrecitos como no están desarrollados no saben todavía no tienen nociones de lo que sucede en el mundo y los infantilizamos y los disminuimos y pobrecitos y nos causa ternura y gracia y no los valoramos como los seres humanos que son otro ejemplo todo lo que sea todo lo heteronormado todo lo que se nos ha dicho dentro de este binario hombre hombre mujer lo que se salga de este binario es diferente ¿no? entonces tenemos aquí lo hetero tenemos acá lo hetero y tenemos acá lo diverso lo LGBTI entonces palpamos la diferencia fase 1 palpamos la diferencia ¿tú eres hétero? hombre ¿te gustan las mujeres? ¿cumples con el binario establecido por la sociedad? listo ¿tú eres lesbiana? ¿te gustan las mujeres? ¿eres diferente? palpamos la diferencia ¿ya? lo hetero lo homosexual segunda fase añado un criterio de valoración a esta existencia lo hetero está bien lo homosexual y lo diverso está mal lo hetero es lo natural y lo homosexual y lo diverso ¿qué sería? lo enfermo lo antinatural lo extraño ¿no es cierto? añado y si yo ya de plano digo que esto es lo natural y lo correcto y si digo que que esta existencia homosexual es lo incorrecto lo innatural lo enfermo jerarquizo y la jerarquización no es tan simple la jerarquización conlleva un sentido de dominación y vamos estableciendo a privilegiados en el ejercicio de derechos y vamos estableciendo a víctimas en estos procesos víctimas de discriminación y oh coincidencia compañeras y compañeros prestemos atención en esta jerarquización los que están arriba tienen mejores condiciones para ejercer derechos y los que están abajo los que fueron jerarquizados y los que están abajo los dominados los oprimidos no tienen posibilidades es por eso compañeras y compañeros que existen más beneficios mejores condiciones de ejercicio de derechos humanos para quienes estamos en el país y para quienes hemos nacido en el país a comparación de quienes vienen de manera voluntaria o de manera forzada porque existe una construcción del prejuicio una construcción que no es natural que forma parte de un proceso una construcción que se deriva del tejido social de este primer acercamiento relacional que es mi familia que es mi espacio y que se expresa en políticas públicas en normas en decisiones gubernamentales en dinámicas violentas de la sociedad eso es lo que sucede porque la diferencia palpar la diferencia y que exista la diferencia es parte de la humanidad eso sí es lo natural lo que no es natural es esa construcción es por eso que cuando hablamos de derechos humanos y cuando ustedes lean cuando ustedes escuchen a activistas académicos o quien fuere ellos siempre resaltan de construcción propia y de construcción social porque todos venimos con cargas compañeros y compañeras de lo que me dijo mi mamá de lo que en algún momento me dijo mi papá mi hermano de lo que me dijeron en la escuela de lo que yo veo de lo que yo consumo en la televisión hay cosas que inconscientemente se nos han quedado y nos van construyendo alrededor de la vida y eso hay que identificar y como promotores legales tenemos ese ejercicio de trabajo con quienes nos corresponda en el espacio la discriminación no es algo natural la discriminación es una construcción social y al ser construcción social existe o no existe la posibilidad de construirlo por supuesto es una tarea titánica pero se puede hacer por supuesto que se puede hacer ¿ya? perfecto otro ejemplo para finalizar y ver que que esté que esté claro esto quizás ustedes pueden realizarlo capaz puede ser entre hombres y mujeres entre lo mestizo o lo blanco que en realidad no existe pero bueno entre lo mestizo y lo indígena entonces es palpar esta realidad una inmediata jerarquización y luego evidenciar que existe un sistema que responde ya a esta jerarquización entonces no es un mecánico de ah sí tú eres mejor y tú eres peor o sea no se queda solo aquí no que existe todo un sistema que establece políticas normas gestiones dinámicas sociales que responden a esta jerarquización ¿ya? y esta hermosa lectura la van a tener ustedes ya es entiendo que ya está colgada pero se habilitará para que ustedes puedan revisarla que se denomina es la de Norberto Bobbio y es la naturaleza de la igualdad la naturaleza de la diferencia veamos aquí hasta este punto compañeras y compañeros me gustaría muchísimo escucharles respecto a cómo comprenden la discriminación creen que ya todos nos hemos discriminado que es algo natural cuáles han sido sus sus apreciaciones los prejuicios que tenemos quien quiera hablar avísenme para o alguna duda o alguna duda también con mucho gusto Reina claro que la discriminación existe en todos los ámbitos yo salgo de mi país con de manera forzada con proyectos que creía que podría desarrollar en este país poder continuar o ejercer mi profesión para la cual me he dedicado y aquí me encuentro con una discriminación pues de que no puedo homologar mi título porque aquí los nacionales hay muchos abogados y yo le quitaría la oportunidad a ellos de trabajo y lamentablemente la Universidad del Ecuador tiene cuatro años que no homologa títulos mi título ya tiene va a cumplir un año en la Universidad Católica para darme la oportunidad de forzarme y tener el dinero para pagar las materias que que vayan a homologar para equiparar para que me puedan dar mis mis credenciales pero está la discriminación soy venezolana y no me han dado respuesta hasta la presente fecha entonces tuve que que cambiar cambiar mis condiciones las cuales traía de mi país y tuve que que construir este mi vida en otro sentido aquí no puedo ejercer y y tuve que cambiar mi mi forma de sustento acá perfecto gracias 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 reina como tú dices la la el obstáculo el obstáculo para poder desarrollar retomar o modificar positivamente mi proyecto de vida se da justamente por este proceso de discriminación en tu caso se refleja ya dentro de estas tres fases que decíamos se refleja esta respuesta institucional si existiera un enfoque de derechos si existiera una noción de que la diferencia no tiene por qué entorpecer el desarrollo de tus derechos como migrante lo que hubiese sucedido es que independientemente del número de abogados y de abogadas que existamos en el país es tu oportunidad de desarrollo personal en torno a este derecho también como derecho humano de poder ejercer como abogada aquí en este espacio y como 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 vemos la discriminación se palpa también en la política a ver tenemos la el pedido de palabra en este orden la compañera Mika la compañía el compañero Sergio a ver permítame permítame un segundo sí Mika luego por favor Sergio luego Mari Peralta son aprobadas seguidas con la Mika porfa te escuchamos sí gracias Anabel y bueno antes que todo agradecerte por tu explicación da mucho para reflexionar creo ¿no? yo no sé estaba tomando apuntes y tengo también unas reflexiones a ver la primera tiene que ver con el tema del prejuicio y creo que también la sociedad nos ha nos ha empujado a pensar que el prejuicio solo tiene una excepción negativa en realidad el prejuicio también puede ser positivo entonces cuando estamos en esa segunda fase a donde tenemos de alguna forma empezar a deconstruir lo que nos han dado como sociedad como cultura yo creo que seguimos repitiendo el tema del prejuicio solo que lo que tenemos que cambiar no es tanto el peso en el tema del prejuicio tanto en el tema de la excepción negativa o positiva entonces hay que cambiar y darle la vuelta como si fuera una cajita y quitar todo lo que está dentro de la cajita que tiene la excepción negativa y volver a ponerle la excepción positiva pero no es que sea según mi forma de ver malo el prejuicio porque vivir sin prejuicio no lo veo tampoco natural vivimos y no podemos vivir sin prejuicio lo que pasa es que hay que cambiarle el negativo al positivo esa es mi visión la otra la otra reflexión que tenía es que lo que siento o sea llevo años trabajando con migrantes y lo que siento es que la discriminación es mucho más grande cuanto menos es desarrollado el sentimiento de la empatía y la empatía se basa no solo sobre el tema de decir ok soy empático porque porque me da pena o me da compasión sino que yo por primera vez pasé por lo que pasó el migrante el indígena o cualquier tipo de grupo minoritario entonces cuando uno ya tiene ese sentimiento desarrollado con la empatía que se desarrolla gracias a la experiencia uno entiende mejor entiende mejor porque ya ha pasado por esas por esas situaciones y de hecho en el mismo quito he encontrado me he encontrado con situaciones donde por ejemplo le pongo un ejemplo pero tengo mucho ¿no? un señor ecuatoriano que se levanta dentro de un bus defendiendo a un venezolano que estaba vendiendo que estaba sufriendo discriminación y la primera frase que le sale yo he sido migrante en Italia yo sé lo que he vivido entonces como que esta es desarrollar también el tema de la empatía no por compasión no por pena sino que entender que realmente somos todos iguales pero yo creo que eso es mucho más fácil si queremos llamarlo así mientras más uno lo ha vivido en primera persona eso básicamente Ana a ver mis observaciones gracias gracias Mika sí justamente lo que hay que existe una posibilidad de deconstrucción justamente cuando reconocemos que el prejuicio forma parte de una construcción social entonces cuando hablamos de algo que se construye existe un proceso de regreso a un punto originario y de remodificación de algunas ideas preconcebidas y lo que nos nos corresponde es prestar atención justamente a estas consecuencias nocivas del prejuicio la empatía es muy relevante Mika nosotros y si queremos aterrizar a los derechos humanos recordemos cuando hablábamos de esto de la solidaridad y de este sentido fraterno de esta dimensión ética de los derechos humanos que es este compromiso que a mí nadie me califica por ser buena compañera buena vecina o buen ser humano buena latinoamericana o lo que fuere no nadie me califica pero es un compromiso propio adquirido según mis construcciones ya pero esta empatía capaz como decía la Mika capaz porque yo siento empatía porque yo en algún punto también como mujer me he sentido dominada o oprimida o discriminada pero esta empatía el reto está en que esta empatía sea sentida por aquellos que están en un lugar privilegiado aquellos que no consideran no se ven a sí mismos como privilegiados y no han hecho este primer ejercicio de un diagnóstico de derechos como nosotros lo hicimos en este punto me gustaría Rodri que puedas por favor intervenir si no yo quería profundizar en esto clave que ha dicho la Mika porque creo que es como importante porque el recorrido planteado digamos por la VEL a propósito de este autor que es bastante interesante digamos y súper didáctico pedagógico creo que y que nos pasa a todos digamos porque este recorrido nos pasa a todos o sea creo que cuando nos topamos nosotros con otro diferente tenemos la posibilidad de dos caminos o sea si yo me a propósito de lo que dice la Mika digamos si yo me prejuicio claro que me prejuicio frente al otro distinto porque le veo distinto a mí entonces yo tengo dos posibilidades frente al otro distinto o me acerco para aprender e interlocutar con ese otro distinto y aprender de ese otro distinto entonces de algún modo ese prejuicio de la diferencia se vuelve positivo por lo que dice la Mika pero si yo a ese otro prejuicio voy por el recorrido que planteó la VEL y me y jerarquizo esa diferencia no pues este este niño que me tiene que decir a mí pues que puedo aprender que tengo que aprender de un niño yo ya me jerarquizo entonces el prejuicio se vuelve negativo y si es su curso digamos entonces ahí hay un montón como consecuencias hay un montón de distintas respuestas de violencia no solo físicas no la discriminación no solo se expresa en prácticas físicas sino en discriminaciones simbólicas en todo este tramado institucional que genera exclusión etcétera etcétera o sea las prácticas de violencia por ese prejuicio negativo son diversas entonces creo que es como importante atender a todos nos pasa eso frente a un a una persona trans por ejemplo claro el otro es distinto además que sobre todo estas diferencias que nos causan mayor mayor movida de piso o sea nos confrontan más porque salen un poquito de nuestros de nuestras concepciones comillas de la normalidad en las que nos han formado entonces uno tiene chance de decir a ver frente a ese otro diverso que hago me acerco interlocuto respeto esa diferencia o me voy por el otro camino entonces el tema es obviamente apostarle al encuentro entre la diversidad pero lo que queremos también es plantear que esto esto de la discriminación está en los territorios donde vamos a trabajar y es importante que lo que lo que lo pongamos porque no podemos ir ni con discursos moralistas ni con discursos o sea no somos consejeros ya veremos eso en la siguiente unidad sobre todo el rol de un promotor nosotros como promotores no somos consejeros no somos políticos electorales o sea no vamos a decir cosas a la gente sino que tenemos que partir de esa realidad esos prejuicios están ahí y tenemos que ayudar a que la gente interlocute desde sus prejuicios desde sus diferencias entonces claro yo concuerdo con lo que decía la amiga depende qué hacemos con ese prejuicio avancemos creo que estaba Sergio y luego Mari Peralta Mari Peralta Sergio buenos días bendiciones para todos bueno en cuanto a el tema es realmente interesante basta hablar del ser humano como titular de derechos es algo realmente maravilloso maravilloso desde el año 1948 cuando se habla de la declaración de los derechos universales los 30 derechos que tenemos y todo esto y también lo que decía nuestro amigo Rodri es en la parte de cuando yo voy a ejercer mis derechos el estado es el garante y por ende debe colocar las condiciones para yo ejercer mis derechos de ahí está la diferencia entre derechos fundamental y derechos humanos fundamental porque está escrito a través de ese conjunto de normas y el otro punto es la parte de la discriminación la discriminación ratifico en cada una de las palabras que manifestó por allí nuestra compañera Reina para hacer un poquito más de resumen Reina dio en el clavo en cuanto a nosotros como abogados que nos ponen tantos obstáculos que si falta esto que si falta aquello a mí me hicieron una prueba como abogado analicé la constitución me dice la muchacha abogada perfecto pero tú tienes que pagar esto tienes que hacer esto viendo lo que es la parte del prejuicio en la mayor parte del prejuicio como dice una compañera por allí que también se actúa de un punto de vista positivo pero generalmente el prejuicio es negativo siempre se busca a esa construcción de lo que es la discriminación porque ellos dicen que quizás como hay tantos abogados este me va a quitar a mi mi trabajo me va a quitar a mi cliente y deberían saber yo siempre lo manifesté que yo soy una mano amiga para actuar en cuanto al estudio de un expediente y de hecho lo he hecho verdad y he demostrado pues creo que para tratar de desvincular esa discriminación nosotros que aquellas personas que tienen ese ese prejuicio tenemos que tener una actitud primero divina y otra humana esa actitud tiene que ser positiva esa actitud tiene que ser de autoestima y esa actitud cuando digo divina es manifestarse que todos somos iguales seremos diferentes en cuanto a que yo soy venezolano y aquel es ecuatoriano y están dominando las normativas pero una vez que yo comienzo a estudiar y analizar las normas las normas de acá de Ecuador yo ahí equiparo y desde el punto de vista de actitud comienzo a actuar en beneficio de un colectivo y sería ya una mano amiga de todos nuestros colegas eso es todo estamos en contacto gracias gracias Sergio sí es súper importante la actitud y esto ya es un tema ya de de capacidad como promotores y promotoras legales siempre es tema de la facilidad de palabra tener muy claras las ideas tener una muy buena actitud sin negarnos sin negarnos ese reconocimiento de ser humano el ser humano también se quiebra el ser humano también tiene momentos de debilidad y cuando ustedes generen trabajo con con mucha gente con algunos actores en algún punto también entender que no todos los días no todos los días todos estamos obligados a sonreír y estar felices y no pasa nada mientras yo tengo a mis hijos que tienen hambre mientras acabo de ser insultada por alguien en la calle que me gritó tú Tabaleña que haces aquí Serrana lo que sea o sea hay que también equilibrar el ser humano requiere ser muy positivo requiere ser muy propositivo como promotores legales esta capacidad de liderazgo de incidencia pero siempre desde un desde un tono muy horizontal recordemos que como decía el Rodri nosotros no vamos a enseñar algo por eso hablamos de un proceso de mediación pedagógica si yo creo como Anabel Santa Cruz que sé muchísimo de derechos humanos y que ustedes no conocen de derechos humanos ¿qué estoy haciendo? jerarquizando ¿y contra qué estamos? estamos contra la jerarquización en todo tipo de relación estamos compartiendo lo que ustedes saben sus experiencias y yo también estoy compartiendo lo que lo que yo he leído lo que yo he estudiado y también desde mi experiencia que me movilicé desde Otavalo hacia Quito y desde esa noción y de haber palpado algunas cosas también puedo hablar y entender que en algún punto yo también fui jerarquizada entonces es así es buscar puntos de encuentro y como promotores legales reconocer que dentro de esta humanidad yo puedo estar muy feliz muy positiva pero también tengo derecho a sentirme debilitada ya en algún momento pero no nada de de ser las las víctimas de la novela nunca en la vida por eso está el empoderamiento que han dicho ustedes también en sus trabajos Mari Peralta te escuchamos Hola buenos días rescatando un poco todas las opiniones y tomando en cuenta la lectura de Norberto Bobbio dice que la fuerza del prejuicio corresponde a las ideas o creencias falsas o negativas que tiene la persona que corresponden a su deseo estimulan las pasiones y sirven a sus intereses entonces yo he tratado como de desglosar eso y lo llevo a un caso particular cuando yo gestioné mi última visa mi visa permanente aquí en el Ecuador como venezolana y ya como migrante y ya con la experiencia porque ya he tenido situaciones de vulneración de derechos ya iba preparada para todas las respuestas que me dieron y eso que esa es como la idea que de alguna manera tenemos que motivar a la gente en ese sentido ¿por qué? porque desde el primer momento ya ahora no hay citas virtuales sino hay que ir a hacer una fila y que le den una cita desde el primer momento me negaron la cita y yo le pregunto al funcionario ¿por qué me niegas la cita? es que tiene que venir el primer día del mes 21 de su visa temporal yo le digo sí aquí dice que tengo el laxo desde el mes 21 hasta el mes 24 por estas razones que no los voy a explicar acá para no hacer largo el tema no pude venir el primer día del mes 21 pero vine en el mes 22 no es que ya no hay citas disculpe funcionario usted me puede decir su nombre y su apellido en el momento en que yo encaro al funcionario preguntándole nombre y apellido el funcionario baja esa cerca baja esa pared y cambia de tono me dice hable con el supervisor le explico al supervisor y al supervisor muy amablemente le dice hágame el favor y hágale un espacio y le da una cita perfecto primera pared primer muro que tumbé si yo me voy o si yo soy una migrante que soy ignorante ignorante de los procedimientos ignorante de las leyes me voy y me quedo sin bici me quedo irregular en el ecuador llega el día de la cita el día de la cita no sé por qué pasó que la cita después de la una de la tarde supuestamente se cayó el sistema estuve todo el día ahí llegaron las cuatro y media de la tarde se cerró el organismo y no nos atendieron a los de turno de la tarde mucha gente se fue y perdió la cita yo le dije hágame el favor señor fulano y me escribe de su puño y letra el por qué no me atendieron el día de hoy quizás me iba predispuesta pero es que ya me han pasado tantas cosas que no es predispuesta es empoderada y con la razón seguidamente voy el día ya al día siguiente me atienden en la cita no sé qué me dice no negada la visa y yo ¿por qué? si lo tengo todo es que los estados de cuenta que certifican los medios de vida en el Ecuador están en formatos distintos y no se entiende yo muy bien perfecto entonces ustedes te congelaste Mari creo que creo que se fue qué pena bueno qué dirás bueno a ver quería compartir Rodri compártenos porfa lo de la EVE sí sí no en todo caso creo que el aporte que hace María nos parece interesante o sea ahí claro se informa se empodera exige hay una exigibilidad pero desde este empoderamiento desde esta condición de sujeto se despliegan mecanismos de exigibilidad comparto una cosa que plantea Evelyn dice hola hablando de diferenciación pienso que una acción para construir como ella no puede no tiene audio por eso ha escrito en el chat hablando de diferenciación pienso que una acción para construir socialmente que no hay diferencia como seres humanos solo de haber nacido en otro territorio es la de realizar en escuelas conversatorios de estos temas donde podamos cambiar pensamientos con prejuicios a ver sí la idea es esa o sea esta lo que está planteando Evelyn puede ser una de las iniciativas que formen parte de estos planes para trabajar un tema de discriminación cuando cuando hagamos los diagnósticos cuando no hagamos sino que promovamos los diagnósticos en los territorios seguro va a salir estos temas entonces qué hacer frente a eso qué propuesta hacemos podrá ser trabajo en las escuelas en fin va a haber una diversidad de planes dependiendo las lecturas que hagan en cada territorio pero eso yo quiero insistir mucho por lo que ha puesto Evelyn o sea insistir mucho en la diferencia la diferencia es una cosa natural somos diferentes la mica es distinta a nosotros la mica es europea creo que hay otra compañera que está acá también la Ana es europea el tema es y somos distintos porque digamos desde esta cosa más geográfica digamos ¿no es cierto? el tema es por ejemplo poniendo ejemplos y hemos nacido en distintos lados distintas culturas y eso ya nos marca una diferencia entonces el tema es qué hacemos aprendemos de esa diferencia o nos ponemos unos arriba de otros digamos entonces si nos ponemos uno arriba de otros ya se complica la cosa porque ya la jerarquización despliega un montón de estas otras discriminaciones concuerdo mucho con Mika dice nosotros pintamos un mural de integración en Atutaki para combatir la xenofobia dice Betzabejara Miso entonces parece que también está sin lío entonces parece que sí esa puede ser como otra de las actividades es decir las iniciativas que se puedan generar en los territorios van a depender mucho de las lecturas ahora nosotros hicimos este ejercicio de lectura de la realidad una interpretación de nuestros territorios pero ya en la segunda cuando trabajen con Francisco por eso yo le invitaba a Francisco a esto para que vea la dinámica cuando trabajen con Francisco va a trabajar en algunas herramientas algunos roles de ustedes para que los actores lean ese territorio lean esas condiciones primero se empoderen de ser sujetos entonces tiene sentido que primero hemos nosotros hecho ese ejercicio de reconocernos sujetos de derechos es decir portadores de ¿no es cierto? NSA necesitas capacidades de explicaciones entonces y por lo tanto a partir de esos diagnósticos vamos a promover que la gente dialogue sobre eso sobre sus sobre sus lecturas que hay y a partir de eso generar las propuestas o planes que pueden ser mesas de trabajo como lo han planteado en sus trabajos también que morales que que talleres para trabajar en las escuelas en las familias es decir las posibilidades son son muchas ¿no es cierto? eso María Peral te dice hola se quedó congelada otra vez sí hola sí parece que no tengo muy buena suerte últimamente me apasiono en una en una opinión y se me cae la conexión pero pero bueno nada gracias 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 María comentamos tu aporte cuando te fuiste creo que no sé si tienen otro por los tiempos para pasar a esta partecita de varios que decía la Bel notas y también quería también plantear una una cosa que me han pedido de misión escalabriñana que compartirles ustedes no sé si hay otra pregunta sí inquietud hola me escuchan te escuchamos buenas tardes este sí tenía la manito levantada hace ratito para perdón tranquilo quería decir algo bastante corto y era bueno escuchando las opiniones y todo lo que ya Bel nos comentó creo que también parte un poco de lo que es el sentido crítico me uno mucho con el tema de la empatía pero también el sentido crítico en el sentido de que generar esta opinión Aristóteles decía que para ver una verdad había que verlo de varias áreas entonces no caer también nosotros como claro hay una jerarquización pero si en los lados el sentido de que como personas que se han vulnerado nuestros derechos podemos caer nosotros en un prejuicio y la idea no es en ninguno de los ámbitos ser crítico como de intentar intentar que se estén en algunas cosas y que saber que somos seres humanos pero y tenemos todos los derechos pero también saber hasta dónde podemos llegar porque a veces siguiendo nuestros derechos podemos generar otros derechos no vamos a responder ahora sino en algunas manifestaciones sociales que a veces se ven en algunas partes del mundo entonces creo que también es bueno como personas sentarnos pensar ver todas las posibilidades y esto también va a ser muy bueno para los promotores llegar a un diálogo porque tal vez estamos claros de que eso puede suceder que eso probablemente suceda con los actores que ya ya yo me he estado planteando entonces y no ir desde un punto de el ataque de que eso no va a suceder pero de esa reflexión sino ya intentar poder qué puedo hacer cómo puedo llegar a esta persona y generar un vínculo de que esa persona se sienta relacionada conmigo ¿qué pasa? a veces con los migrantes que he estado en algunos espacios donde es que a veces nos vemos no solamente por esa persona sino la diferencia es tanta y no podemos recordarla si yo veo al migrante que este migrante tiene familia ríe también pero no solamente sufre porque si yo veo solamente por lo que sufre no siento cierta en mi vida porque yo no sufro de esa manera pero si yo lo veo como una persona igual a mí que la mía me da por lo que me pueda por lo que yo también me da una alegría o algo como el migrante ahí se me da es una alegría es una alegría y es una alegría entonces creo que eso también es un poco porque es un poco que el cuerpo es un nuevo presupuesto emocional no sabes que dicen la verdad de ella en las primas casas Rodri apágale un ratito tu micrófono porque hay un ruidito ya chévere sí compas conforme a lo que dice Ariana cuando decíamos que el el prejuicio la discriminación son parte de un proceso de construcción y que estas construcciones están se derivan de estos procesos de estos primeros espacios de socialización que son la familia luego en la escuela con los profesores luego tenemos nuestro relacionamiento en sociedad con nuestros amigos espacios laborales y demás eso significa que estos prejuicios están presentes en nuestra vida ya estos prejuicios los tenemos y unos los tenemos mucho más claros o sea sabemos y nos damos cuenta en este camino de los derechos humanos era súper interesante porque claro en un principio escuchábamos capaz cuando aprendíamos género por ejemplo el tema de la diversidad la diversidad sexual y todo lo demás y nos causaba gracia algún chiste en contra de alguna persona gay alguna lesbiana nos causaba chiste y decíamos ay que gracioso es verdad el afeminado lo que sea pero cuando uno ya tiene noción y trabaja con enfoque de derechos humanos se da cuenta que ese prejuicio está actuando y se está expresando y que no está bien y uno mismo ya tiene se le prende la alerta y uno dice no eso no está bien ya entonces es decir nos vamos deconstruyendo los prejuicios que ya vamos cargando los prejuicios que hemos tenido en todo este proceso de construcción como seres humanos lo importante es que los vayamos identificando y los vayamos desterrando y después en un proceso de mediación pedagógica en nuestra con nuestra familia con nuestros amigos con nuestros espacios conversar de estos temas conversar de estos temas y decir oye no no es no está no está tan gracioso lo que dices porque detrás de tu chiste estás afianzando un prejuicio o si no 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 te refieras no digas este apodo no 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 es mentira que que un venezolano te quita opciones laborales cuando el gobierno está quitando opciones laborales de acceso a todos cuando estamos en crisis no no puedes decir que no puedes decir que los procesos de migración son nuevos cuando los procesos de migración vienen desde la historia de la humanidad y les voy a pasar un documentito por correo en donde hay una como síntesis histórica de cuáles han sido los procesos de movilización al interno del ecuador ya para que ustedes lo lean y eso también sirve como argumento en algún momento para ir posicionando es decir no lo que estoy hablando desde un prejuicio porque la movilización porque la migración es parte de un proceso que ha estado presente incluso aquí en el ecuador mira qué pasó con qué pasó con el tema de los indígenas la inmigración qué pasó en los años 90 cuando se movilizaron por una crisis cuando ustedes como ecuatorianos no encontraban condiciones acá se movilizaron a europa y cosas así entonces ir fortaleciendo estos argumentos para ir también cuestionando este tipo de prejuicios los prejuicios los tenemos todos porque nosotros somos resultado de construcciones en nuestros espacios íntimos desde la familia hasta los espacios educativos y demás conforme nosotros nos hemos desarrollado la clave está en identificar y como ya decía alguna compañera e intervenir en estas fases que gráficamente lo plantea Norberto Bobio y para finalizar compañeras y compañeros me gustaría muchísimo el valorar como su facilitadora como su mediadora el poder devolverles todo lo que ustedes han planteado y es maravilloso ver cómo se alimentan entre ustedes con son muy son muy chéveres verles cómo dialogan en los foros con la formalidad y el respeto es maravilloso y ese ejercicio le servirá como formadores promotores porque eso que hacemos nosotros ahorita digitalmente luego ustedes tendrán que hacerlo cara a cara con un sinnúmero de actores en las tareas que hemos venido desarrollando en la película que ustedes que ustedes vieron todo lo que nosotros hemos planteado tiene un deber ser y todo nosotros procuramos que tenga una lógica en su formación ¿por qué consideramos esta esta película? ¿por qué consideramos después un primer acercamiento a los actores de nuestra los actores de nuestro barrio de nuestro espacio? ¿por qué hay que rescatar la noción de lo colectivo y la diversidad en lo colectivo aparte de ser algo maravilloso la diversidad en lo colectivo es algo muy positivo para poder llevar a cabo estrategias de incidencia es así como promotores nuestra tarea es ver cómo esta diferencia que me rodea puede llegar a incidir y cambiar aspectos negativos en el ejercicio de derechos recordemos la recordemos la película y nos imaginemos un momento toda la diversidad que había en este grupo humano de edades de ideologías de fuerzas unos con más valentía que otros unos unos más decididos que otros unos más religiosos que otros pero todos tenían un fin común ustedes vieron claro obviamente yo no yo no estoy promoviendo la la violencia ¿no? porque claro ahí hay un un tinte de película también muy de violencia pero lo que sí quiero que se resalte es que la organización en la diferencia lo colectivo en la diferencia que la diferencia no es negativa la diferencia es algo que existe que ahí está y que alejándonos de esta jerarquización hay que como promotores legales buscar esta potencia de los grupos humanos mientras más organización mayores niveles de incidencia y de cambio por ende y de cambio ¿ya? el es es súper importante también compas que en las en las tareas que ustedes han hecho que eso es lo que ya vamos a entrar ahorita en el tema varios ¿cuál es cuál es la la dinámica? como mediadora yo tengo la responsabilidad de leer el proceso que ustedes han tenido desde la primera actividad hasta la última como proceso entendido como algo completo ¿ya? y en ese proceso yo he podido evidenciar cuál ha sido la evolución positiva que ustedes han tenido y cómo ustedes cuando escriben en primera persona reconocen que tienen un cambio de perspectiva respecto a los derechos humanos ¿ya? y yo les les he enviado algunos comentarios tenemos lastimosamente una complicación con el que no se muestran las las calificaciones o no se guardan las calificaciones creo que de dos actividades y lo voy a voy a ver si ya lo hablé con Rodri le indiqué en un videíto no sé qué pasa porque no se guarda pero lo vamos a solucionar hoy para ver si es que las actividades creo que es una actividad intermedia puede estar ya reflejada y de igual manera hay también un inconveniente con una tarea por ahí que no se pudo editar en la subida y también vamos a ver técnicamente cómo se puede solucionar eso porque toda tarea queda registrada y la nota queda registrada entonces por eso que yo no puedo recibirles por correo algunas personas que me han pedido pues recibenme por correo o sea no es que yo no quiera sino que como estamos en un entorno virtual es necesario que todo quede constancia ¿ya? en general decirles que estoy muy contenta por el desarrollo por el compromiso que ustedes también están trayendo y sobre todo porque existe y se evidencia o sea está palpable que ustedes mismos ya cerramos ya otra cosa de aquí tenemos de algún ratito a ver compas sobre esto que decía la Bel de las actividades eso a propósito de lo que ayer se consultaba en el chat ¿no es cierto? de que de pronto no les llegó sus tareas entonces vamos a resolverlo ahora con Milton para que algún lío técnico ahí pero absolutamente susceptible de ser resuelto enseguida ahora mismo para que se pueda trabajar la la actualización de sus notas ¿no? por otro lado Bel no sé si tú cierras porque me gustaría compartir con ustedes un pedido de misión escalabriñana Bel no sé dime tú si cierras ya sí agradecerles compañeros y compañeras les voy a enviar esta lectura como les decía de elementos históricos de cuáles han sido los procesos de migración al interno del país para que ustedes tengan estas nociones y sirvan como argumentos para reubicar ciertas preconcepciones que tenemos como ecuatorianos les aseguro que hay información que muchos ecuatorianos ecuatorianos no tienen la menor idea y también en ese proceso de ser promotores y mediadores de conocimientos pues ustedes también puedan ver la mejor forma muchísimas gracias por su atención por su compromiso por su buena onda estoy a las órdenes pueden escribirme por correo pueden escribirme por la plataforma yo procuraré estar al tanto ahí a cada rato para responderles y por favor por favor cualquier idea que ustedes tengan cualquier duda cualquier opinión lo que sea compártanla compártanla en los foros compártanla entre ustedes y trasladen cualquier idea cualquier inquietud y gracias en serio gracias por este compromiso y seguimos seguimos avanzando dale Rodri muchas gracias no se te escucha Rodri esperamos resolver eso de las notas ahora mismo por otro lado también hemos tratado de subir algunos recursos extras estos videos han visto esos videos ese par de videos que se subió han sido útiles si mucho ok entonces seguiremos ahí como profundizando por favor esto es un aprendizaje para todos si ustedes tienen alguna inquietud pónganlo si es que alguna cosa no está clara también pónganlo nosotros estamos monitoreando yo permanentemente para ir reforzando y poniendo estos estos recursos extras no es cierto entonces agradecerles también realmente yo también me meto a la lectura de las tareas y wow y no saben cuánto cuánto podemos construir conjuntamente yo quería cerrar también a ver con dos cosas por favor yo les voy a mandar un gatito que creo que no se ha hecho todavía la evaluación de la facilitadora de Vero de la de la primera les voy a decir dónde está eso ya está subido y me parece que yo ahí sí se me escapó a mí personalmente me olvidé de decirles dónde está la evaluación que tienen que hacer a todos los facilitadores en este caso a Vero que hace resumida cuando terminemos esto también a Ranabel a Francisco a todos los facilitadores eso nos ayuda a mejorar y también la facilitadora también hace al grupo entonces yo les voy a mandar porque vi que no que una o dos personas habían hecho por favor el otro tema es que Misión Escalabriñana me ha pedido que necesito un espacio conversar con ustedes me han propuesto el día de mañana la hermana Leda que es la directora de Misión Escalabriñana acá y Hermel que entiendo que es como el coordinador de programas entonces quieren tener un diálogo con ustedes darles la bienvenida en realidad tenemos que hacerlo antes pero ya las complicaciones institucionales no lo han tenido no ha sido posible pero han querido retomar este espacio entonces yo me comprometí que ahora que tenemos este espacio poder conversar con ustedes y ver la posibilidad de hacerle el día de mañana una videoconferencia ¿cómo están ustedes? ¿ustedes podrían tener una videoconferencia? claro 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 sí claro que sí perdón 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 ¿qué me dijo hermana?